Que siga el ambiente, dice aquí sonido... Ah, no para Pifas, ok, vamos con un saludote para mi amigo el Pifas Allá en Los Ángeles, California, como no, con todo el placer del mundo Y esto nos dice más o menos así, ¡vámonos! Ahí está para mi amigo Daniel Oropesa, que nos escucha allá en Arkansas ¡Vámonos, USA! ¿Quién me ve con mi mujer? Si no he casado, se casa Se llama, me aneame la cuna ¡Andele! Si es casa, eso a poder Eso no es una mujer Eso es una chintolera Tiene genio de pantera Y aranquea de Lucifer ¿Quién me ve con mi mujer? Si no he casado, se casa Dice, ponte las cumbias chidas, forys Las cumbias de los ochentas Dice, dice el Magic Song Ven, vamos a poner unas cuantas de los ochentas ¿Sale? ¡Vámonos! Se llama, me aneame la cuna Y me aneame la cuna Y me da, y me da, y me da, y me da si no la me da Si, sonido Pegaso Aguántame tantito Si, ahorita te la ponemos No te preocupes Mientras, meneame la cuna La de la cita La estamos buscando Es que, ah, ok Ya, ya tenemos aquí ¿Listo y preparado? Si me voy a la laguna O me siento en un rincón Ahorita te la va a poner ya Mi compadre Richie Ya la generalista Es que mi secreto Se llevó el disco duro Va pasando unos videos Ahorita te la pone mi compadre No te preocupes Este sonido Pegaso O sea, el tema de la cita ¿Sale? Lo de en orden ¡Vámonos! Meneame la cuna Ahí está para toda la gente De Ciudad Nesa Nesia, dice Nesia Es lo mismo Parte del sonido Cha-cha Ahí está un saludote A toda la gente de Nesa ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Cómo se pone? Si no la le veo Que fue mamá ¡Que guaracho! ¡Que guaracho! Si no la le veo Se pone en el balcón Si no la le veo Me sale a bando Si no la le veo Ahí me deja que me deja la voz Si no la le veo Y me deja mi buco Si no la le veo Si no la le veo ¡Que guaracho! Ahí está para Tlaxcalita la bella Parte de Agus Ahí está Meneame la cuna ¡Ajá! ¡Meneame la cuna! Un poquito Hay un poquitico Un poquito Hay un pegacito Un poquito Ay meneame el amor Un poquito Si te estoy llamando Un poquito Si a la venta Un poquito Un poquito Hay un poquitico Un poquito De lo que necesito Un poquito Un poquito Si me voy a la laguna Comerciando en un rincón Si me voy a la laguna Comerciando en un rincón Allá haciendo el amor Un amor Un amor Mi niño se despertó De la meneame a la cuna Y me da Y me da Y me da Si no la le veo Y me da Y me da Y me da Así que negro es en la casa Subo por la escalera Y la meneo el amor Bienvenidos al sitio cibernético El único más grande del planeta En el país de la Argentina Y en el país de los ingresos Sonderos.tv